Hola que más youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal Este es otro utensilio de cocina que quiero compartir con ustedes Que compré desde la China Esto básicamente sirve y ayuda a suavizar la carne Y además de eso ayuda a que la carne le penetre más fácilmente De pronto los condimentos que nosotros le vayamos a echar Como las sales, la pimienta y otras cosas Vamos a destaparlo aquí rápidamente Para ver cuál es la calidad de este instrumento Vamos a destaparlo por aquí Listo Entonces esto es básicamente lo que tenemos Esto es, tiene puntas de acero inoxidable Básicamente son como chuzos Y el material del mango es de una pasta Una pasta dura, lo interesante es esto Entonces cómo funciona esto Esto es básicamente de la siguiente manera Si la carne que fuéramos a comer o a preparar Fue a mi mano supuestamente Entonces lo que hacemos es golpear la carne con esto Como si fueran esos martillos con los cuales también se ablanda la carne Entonces los chuzos van a hacer pequeñas perforaciones Lo cual ayuda a que entre los condimentos entre las alas y esto también ayuda a que la carne se suavice Habría que probarlo Habría que probarlo Yo soy bien carnívoro Me gusta mucho la carne Así que yo creo que voy a disfrutar esto bastante Haciendo las siguientes recetas en Receta 2 Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mi video No olviden suscribirse a mi canal Cualquier pregunta, comentario o sugerencia Lo pueden dejar en la sección de abajo de comentarios Darle like al video Compartir el video en sus redes sociales Y manito arriba Gracias